Másito que te llevo en mi dulce cantar que yo aprendí al mágico ritmo del ángel que trajo a mi cuna, tu ángel que va y ven y al hino de los capetales cuando los arrieros te hacían florecer. Dulce canción, mi mundo aquel tierno y jovial puedo sentir. Dulce canción, eso si el canto de un hombre se pierde en el mundo de un ritmo brutal. Pasillo te traigo a mi mente, te pongo en mis labios y empiezo a cantar. Dulce canción. Dulce canción. Dulce canción. Pasillo que te llevo en mi dulce cantar que yo aprendí al mágico ritmo del ángel que trajo a mi cuna, tu ángel que va y ven. Y al eco de los capetales cuando los arrieros te hacían florecer. Dulce canción. 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 Dulce canción.